Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties, hoy quiero probar Case Animatronics Un jueguecito que me ha recomendado un compañero de aquí de Youtube, Jason Gamer Y bueno, vamos a probar a ver de que va este jueguecito La verdad es que me lo encontré en Steam, estaba rebajado, estaba por unos cuantos céntimos Y dije, hay que comprarlo, si me lo ha recomendado Jason Gamer, hay que comprarlo Vale, se me quedé dormido, ya casi es medianoche ¿Te has quedado dormido en el trabajo? Vale, ha oído algo Voy a ir a revisar, no Cuando oyes algo, tío, te tienes que pirar Corriendo para casa ¿Puedo hacer algo por aquí? ¿Puedo hacer algo? Vale, una linterna, una linterna ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Puedo el botón derecho del mouse para encender la linterna Ah, sí, la tablet La tablet El departamento se basa demasiado en este nuevo sistema de monitoreo A este momento, pronto nos darán un joystick y un linterna Vale Para tomar una placa, mueve el cursor del mouse sobre esta y haz clic en el botón de... Vale ¿Cuánto cuesta? No sé A ver Haz clic en el botón izquierdo del mouse para encender la tablet Ok, got it Ok, vale Tap Vale Qué agradable Vale En diez años, estos van a estar en todos lados Aún, un humano es irreplaceable Voy a seguir y mirar La batería se desplaza muy rápido Necesitas salvar la energía de la batería Vale Eh... Para apagar la tablet Venga, apagamos la tablet Vale Coño, si ya se me han puesto los pelos de punta, tío Bo Eh... Encuentra la sala del control y la edición de las luces Vale Hemos dicho que era... No, signal ¿Cómo que era un signal? Eh... Mierda Ya empezamos Eh... Vale ¿Esto qué es? ¿Eh? Eh... No podemos coger esto ¿No? Cachis Eh... Ah, vale Nos hemos metido debajo de la... Esta, vale Vale, 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 vale Nos hemos metido debajo del escritorio Vale ¿Puedo moverme? Sí Donut Hostia, yo quiero un donut, tío Vale No hemos comido un donut No hemos comido un donut ¡Ja, ja, ja! Vale Y no podemos llamar por teléfono Y pedir Oye Que alguien me venga a buscar Por favor Vale, no A ver Mmm... ¿Eh? Esto está muy oscuro, tío Y no me gusta un pelo Y no puedo encender la tablet No hay señal Porque me cago en todo, eh Esto, aquí tenemos algo No sé O sea que no sé por dónde voy, ¿no? Bien, fantástico Cerrada No me gustan estos juegos así En los que te mantienen En tensión Vale Se ha podido apagar la... Esta Y la enciendo Que tampoco es que alumbre mucho, eh A ver Está cerrada Joder No Y encima fallan las luces Es que... Algo por aquí No Por aquí Unas baterías O algo para... Para, 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 para Eh... Ni... Coño Joder No Cago en... Dale No Vale Eh... No sé por dónde tengo que ir No sé qué tengo que hacer ¿Hay algo aquí dentro? No Nada Nada Madre mía Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Por aquí Puedo abrir esto ¡Ay, mierda! Vale Me he metido en el armario, ¿no? Me he metido en el armario Bien Es bueno Saber esto Vale ¿Puedo encender la luz, tío? ¿Cender la luz? No va Uh... Vale Se ha abierto la puerta No sé si era buena idea Abrir la puerta No quiero abrir la puerta Otro donut Otro donut Venga, va Las peras pasan mejor con donuts Esta está cerrada Vale Quiero revisar Lo... Quiero revisar todo esto La leche Oye, está un poco todo hecho Mierda, ¿no? No tendría que estar esto limpio Y tal Y recogido Y tal No, no Mierda No está bien Porque Te mantiene muy en tensión Mierda Esta puerta está abierta John Vale 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 Aquí ya hemos estado Aquí ya me he comido un donut Sí, 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 sí A ver Aquí No hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Vale Yo sé que he pasado Porque voy a ir dejando Las cosas abiertas Tío A ver No puedo coger nada de aquí No No puedo coger nada de aquí Vale No sé ni qué es Pero bueno, vale Vale Pues nada Habrá que ir A Habrá que ir por la puerta esta que ha abierto ¿Dónde está la puerta que ha abierto? Tío Por cierto Esta está cerrada Vale Pero esta va más para acá, ¿no? Puerta abierta Puerta abierta Interrobation room Me cago en 10 Estoy haciendo ruido Cerrada Vale Vale Está cerrada Qué bien Vale Ay, ay, ay Ay, 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 ay O sea, ha pasado algo en esta En esta oficina, ¿no? ¡Ah! Cago en 10, tío Tengo los auriculares a Toda Potencia Y Joder Está cerrada ¿Qué pone? ¿Qué pone? Una llave de tarjeta Vale, vale, vale Vale Dressing room Esta está cerrada también Mierda Vale, vale Para, para, párate Párate, párate 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 No No, no No estará el bicho por aquí, ¿no? Mierda ¿Qué ha sonado, tío? Algo ha sonado Algo ha sonado Dime que no Ay, oi Joder ¿Qué es eso? Calla Párate No Me cago en 10, tío Los pelillos se me están poniendo de punta, tío Se me están poniendo los pelos de punta La leche Vale Mmm Eh ¿Qué cabrón? ¿Qué susto me ha dado, tío? ¡Buah! Joder Estoy seguro que no te acuerdas de mí Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión ¿Qué te parece el nuevo sistema de vigilancia? Un día Tú me quitaste todo lo que yo tenía Y ahora es momento de que pagues por ello ¿Qué te quité, chaval? En tu departamento Hay ecos del pasado Tratar de recorrentarlos todos Para que podamos ver Quien eres en realidad Esta No No ¿Qué pasa con las luces? ¿Es esto un déjà vu? Debo ir a revisar los interruptores en el cuarto de control No, otra vez no, tío Otra vez no Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero por qué a mí? Otra vez Vale Otra vez Vale, lo mismo Vale, es lo mismo, es lo mismo Vale, vale, vale Ok Ok La puerta Bien Bien, el donut Yo voy a comer otro donut Come, come Come donuts ahí Come donuts ahí, chaval ¿Este es el último? ¿No puedes? ¿Por qué? Come donuts Que los sustos pasan mejor con donuts, tío A ver, a ver, a ver, a ver Yo es que... Nada, no A ver ¿Puedo utilizar en la tablet? No signal No signal Mierda 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 ¿Todo es para qué quiero la puñetera tablet, tío? No, 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 no No quiero más sustos, tío Me he asustado mucho He pegado un grito, tío He pegado un grito en plan Nena, coño Joder A ver Dame una puñetera batería o algo Con lo que pueda utilizar la tablet Y pueda ver Por dónde viene el Bicho Asqueroso Este Joder Vale, a ver Vale Vale, vale Venga, va, va, va No hay nada No hay nada No te apagues la luz Maldito Más donuts No quiero donuts Quiero una... Algo Que me ayude con la tablet Y pueda controlar un poco Esto está cerrado Joder Joder Vale, bien No, 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 no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es algo Enero de 1986 Resulta ser que el restaurante estaba cerrado Debido a la aparición de un gran competidor Ya que hubo un terrible incidente Al parecer había un traje de animatrónico Especialmente diseñado para ser usado por un hombre Pero dicen que la persona que estaba dentro Comenzaba a gritar y a sangrar Los niños estaban muy asustados Tras ver como el traje parecía estar apretando su cuerpo El noticiero dijo que Él estaba todavía vivo Estaba todavía vivo Todavía estaba vivo Me pregunto por qué falló el traje Esa nueva compañía Ha gastado mucho dinero en publicidad Ahora todas las personas hablan sobre esa nueva pizzería Pero sus animatrónicos no pueden caminar Por lo menos crearon unos personajes muy cool Esta parece ser la noticia más cool de los últimos seis meses Vale No me gusta No me gusta No me gusta Dame algo aquí No O sea, a ver Yo en una película de estas de terror Sería el que correría como Como pollo sin cabeza, tío Estos juegos a mí me ponen muy nervioso No quiero abrir la puerta No, no la quiero abrir, tío No la quiero abrir de ninguna de las maneras Aquí es donde hemos salido Vale, me imagino, sí Vale, pues... A ver, a ver, a ver Yo no he encontrado nada Yo no sé si tengo que encontrar algo Me... Buah Este cuando se apaga la... Mierda No hagáis ruidos, tío Os lo pido por favor No hagáis ruidos Vale Vale, gracias Antes lo digo Antes os ponéis a hacer ruidos Mamones No veo nada No veo nada Tío Pero es que... Jason Gamer Juegcito más Recomendado De estos de... Pasadlo... Pasadlo putas A ver No me haga ruidos Otra, otra, otra No Leches Quiero oler esto A ver Según comenta un doctor John Bishop Un oficial de policía Intentó ingresar al hospital En donde estaba el herido Scott Él recientemente había salido de coma Apenas aferrándose a su vida Que depende de un hilo Cualquier trauma puede ocasionar Insuficiencia cardíaca O daño permanente Al sistema nervioso En este momento Lo más importante Es poder estabilizar a la víctima Él ni siquiera recuerda Lo que pasó antes Dijo el médico en jefe En el hospital de la universidad Fue revelado que John Bishop Ingresó al pabellón Y exigió recibir Respuestas de Scott Según comentaron los testigos John intentaba averiguar Qué diablos había pasado En el día del crimen Sam Scott Se negó a responder a sus preguntas O incluso a hablar Con el oficial de policía Según los médicos Cuando los guardias Estaban removiendo del hospital Con violencia Al oficial de policía Él gritó ¡Volveré! El hospital va a demandar Y exigirá Que el oficial de policía Sea destituido Vale No entiendo muy bien De qué puñetas Va esto Vale No hay nada Ok Vale Bueno Pues nada Habrá que A ver que hay otra ¿A ver que hay otra? No No hay nada Eh Habrá que Intentar ¿Qué es esto? Ah vale Esto es el armario ¿No? El armario Para escondernos Vale Hay que anotar mentalmente Hay un armario aquí Donde nos podemos esconder Mierda Mierda Vale Eh ¿Dónde estoy? ¿Yo? ¿Qué es? ¿No estoy aquí? No hay signal No hay signal No hay signal Qué bien No hay signal No hay signal No hay signal No hay signal Calla 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 Quita Quita Mierda No me lo quiero encontrar No me lo quiero encontrar No me lo quiero encontrar No quiero abrir la puerta No la voy a abrir 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 Ni de coña A ver No Funciona Vale No le he dado a Los Diferenciales Lo No No me Fastidies Vale Vamos a ver Poco a poco Chaval Poco a poco Mierda 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 Vale ¿Qué Ha sido Esa Mierda Eh Vale Su padre Tío Vale No sé qué es esto Vaya Cosas que ponen aquí En los estos Vale No hay nada En esta habitación Yo no veo nada De interés Vale Con lo cual Vamos a Mierda Vamos a intentar Abrir esta puerta Que no se abra Bien 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 No se ha abierto No se ha abierto Gracias a Dios No se ha abierto la puerta No hay ninguna otra por ahí No Entonces volvemos por donde hemos venido Y habrá que probar No me hagáis estos ruidos Tío Joder Se ha abierto Mierda Se ha abierto Se ha abierto Se ha abierto la puñetera puerta Eh Vale 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 Creo que vine por aquí ¿Qué? ¿VC? No 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 vine por aquí Entonces no vine por aquí No No vine por aquí No sé por donde vine Entonces la anterior vez ¿Esto qué es? ¿VC? Nada No 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 quiero Bueno A ver A lo mejor Lo tengo que utilizar Dentro de poco Pero No A ver No signal No signal Tío ¿Pero qué me estás contando de no signal? ¿Qué pasa? Que hasta que no encienda Su padre Si no enciendo Mierda Interrogation No La llave magnética Vale Esto está siendo Más o menos Está cerrada Joder Controllers office Interrogation Para abrir la puerta Ni idea Uno Dos Tres Cuatro Closed ¿Quién podría cambiar la palabra? ¿Ves? Alguien me ha cambiado las contraseñas Yo me las sabía No, no Quita Eh Salimos Vale Mierda No, no veo, tío La puta linterna Exit Salida Vale No No Falles Mierda De Tío 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 Vale Wanted ¿Cómo que wanted? ¿Pero esto qué es? Estamos en una oficina Vale Esto es una oficina Pero de policía, ¿no? Vale Salida ¿Podemos salir? Quiero Le he cagado Le he cagado Le he cagado Fijo Le he cagado Fijo Le he cagado Fijo Fijo La he cagado Fijo La he cagado Fijo Ahora vendrá el bicho este Porque se habrá enterado De que Me meto aquí Fijo que va a venir el bicho No signal No signal No signal Apaga la luz Párate Deja pasar un rato Dejemos que pase un rato Está respirando igual que yo En plan En plan Madre mía Madre mía Table No Si es que lo sé No va esto, tío No va No va Tira Apaga Vale Voy a salir Saldré Saldré y me lo encontraré De morros Como si lo viera Saldré y me lo encontraré De putos morros Al bicharraco Tarjeta Dressing No, pero aquí ya ha venido, ¿no? Sí, creo que sí Aquí ya ha venido Sí Sí Vamos a intentar Por otro lado Vale Joder Joder Joder, qué tensión Joder, qué tensión tengo Ahora mismo, ¿eh? Me cago en 10 Vale Tres Seis Cero Tres Vale, vamos a ver Me lo voy a apuntar No te muevas Mientras lo apunto Tú No Te muevas Ni un Gramo, ¿eh? O sea Lo que pasa es que Tres 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 No te muevas No No te enciendas el ojo No enciendas el ojo Vale Vale Me quiero ir De aquí, por favor Esto Hay algo aquí A ver No veo nada No te muevas, ¿eh? No te muevas Me voy Me voy Quiero irme Quiero irme Quiero irme Quiero irme ¿Esto hay algo? Sí Vale Este es el mejor día de mi vida Grito cada vez que me pasa algo cool Vi a Emma en la víspera de Navidad Lo cual fue muy bueno Me hizo sentir mal Que no podría llevar a Emma A la pizzería familiar Cuando llegamos al restaurante Estaba cerrado y completamente vacío Ni siquiera pudimos ver a nuestros favoritos Pero al final Encontrarás una forma de entretenernos ¿A quién no le gustan las bolas de nieve? Vale 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 Que sí Que vale Que me parece muy bien 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 No A ver Dressing room No Esto es donde tenía que poner el código este Ay Tu Puta vida Tío Me cago en Todo Dime que no está detrás Joder Joder Cago en su puta vida Mamón Susto Cojones Pero Pero que coño era eso Tío Que polla Era esa mierda Un fantasma O que Tío Venga Hombre Yo de verdad que no sé Si voy a poder subir El vídeo así Tío Estoy pegando gritos Aquí como Como un desesperado Vale 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 Hemos encendido la Cosa esta Tío Vale Ahora funciona esta mierda Si Ahora funciona esta puta mierda Vale Joder Vale Estoy viendo esta Vale No veo No veo Nada que se mueva Vale No veo Un carajo Que cojo Que mierdas Vale No pues no lo No lo tengo controlado A ver A ver Aquí No está Aquí No está Aquí no lo veo 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 Vale 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 Entonces más o menos Estaríamos Estaríamos a salvo Más o menos Creo Estaríamos a No sé dónde estoy Tío Tengo miedo Párate 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 Cierra esta puta puerta Quiero tener A ver Quiero saber Dónde voy Básicamente Quiero ver Dónde voy O dónde tengo que ir Vale Vale Esto ¿Qué es? Sala de interrogatorios Vale Esto ¿Qué es? Salón Vale Esto ¿Qué es? Pasillo Uno No sé qué Vale Supongo Supongo Que ahora Hemos abierto Puertas Supongo Quiero pensar Vale Con lo cual Ahora podemos Acceder a Nueva Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Cierra la puerta Me quedo aquí Me quedo aquí Que les den Que les den Que no Que no Que no Que no Que ya he gritado Demasiado Para mi gusto En esta Mierda De Está cerrada Vale ¿Por qué? A ver Wow Yo ya he gritado Mucho Tío Están llamando Están llamando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde me están llamando Tío? Mierda No me gusta Y bien Estás comenzando A recordar ¿Qué te parece mi regalo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? En verdad ¿Te encanta Jugar? ¡Uy! Vale 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 Gracias Está cerrado Está cerrado Está cerrado Entra ahí Por tu padre Va a venir Va a venir Lo sé Lo sé Míralo Míralo Vete 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 Está aquí Está aquí al lado Está aquí al lado Aún está por aquí al lado Tío Vete A tomar por saco del mundo Hombre Vete a tomar por saco del mundo No No Me Míres A ver Vete 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 Salte de aquí Salte de aquí Salte de aquí Ves a A otros A otro lado A otro lado A otro lado Mierda 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 Me va a pillar Me va a pillar El mamoncete este Me va a pillar Esto Ya he pasado por aquí No Si Si Ya he pasado por aquí Joder 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 Estoy perdido A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy aquí Vale ¿Él dónde está? ¿Dónde está? No 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 Mierda Me he visto Me he visto Mierda 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 Este ha sido muy penoso He tardado en cero coma En que me mataran A ver Punto de guardado, salí al menú principal Vale Vale, están todas cerradas Me cago en todo Vale, aquí no Aquí había Algún sitio para esconderse Donde estaba Yo creo que había por aquí un armario O algo así No, me he equivocado No, aquí, aquí, aquí Enciérrate, ahí Deja que pase El mamoncete Mientras tanto puedo mirar el tablet Donde está el puñetero No lo veo No lo veo No lo veo Vale Ah, ahí está el puta Ahí está el puta Ahí está ¿No? ¿No estaba ahí? Aquí es donde estoy yo ¿No? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gualtrapas? No lo veo Vale ¿Qué tengo que ir aquí? Yo estoy aquí Vale 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 De acuerdo Quiero ver dónde está, tío Yo no salgo de aquí Hasta que no vea Dónde está el puñetero ¿Se ha escondido? No va al traperas este No, míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Va a venir Por donde estoy Va a venir Dónde estoy yo ahora ¿O dónde se ha metido? Ahí, míralo Míralo Los ojillos Rojos Que tiene Mamón Oh, oh Oh, oh Lo he perdido de vista Vale Vale Amigo mío Vete Yo ahora mismo no puedo salir, ¿no? Hostia, pero ¿cómo se mueve tan rápido el mamón? Vale Vale, vale, vale Vamos a salir Vamos a apagar esto Vamos a salir Venga, voy a jugar un poco No puedo salir No, pero aquí no puedo salir Puñetas ¿Ganzúa? No tiene ganzúa Oh Ganzúa Hostia Por aquí sí puedo salir Pero esto es otro despacho, ¿no? A ver Amigo mío Me oriento Peor Que un murciélago sordo, colega Y va a estar por ahí En el Waltrapas Va a estar por aquí el Waltrapas Como si lo viera Sí Corre Corre Corre, 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 corre Por tu padre Corre, 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 corre Corre por tu padre Ya, ya Ya estás cansado, chaval Corre Que te va la vida el ello Cierra la puerta Me ha apagado la lesta A ver Espero que no me detecte No está aquí Dime que no está aquí Dime que no está aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Aquí ¿Dónde está el Waltrapas este? ¿Dónde está el Waltrapas, tío? Vale Ok Ok No está por aquí, ¿no? No está No está Si no está, no está Vale Voy con la linterna apagada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 No, no, no Coño Está por aquí al lado Le he oído Los chirridos del Sí, está aquí Está aquí Está aquí Su padre Vale Tío Tío, ¿yo cómo puedo salir de aquí Si está este Aquí haciendo de centinela, coño? Vale 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 Se ve que cuando está por aquí al lado El tío le va el corazón a toda pastilla Vale ¿Dónde está? No, coño, ¿qué está aquí? Déjate de mirar el parado este Si está aquí al lado ¿Dónde está? ¿Yo dónde estoy? Yo estoy aquí Vale Está ahí Vale Vale, vale No, esta está cerrada Cojones Ay, mierda Está ahí Estaba ahí Míralo Ay, que me ha visto 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 Mío Vete 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 Ya no te quiero Vete Cierra la puta puerta Vale ¿Dónde huevos está? Vale Lo estoy viendo Por el paratillo Este está Está metido No sé dónde ¿Dónde? Está aquí al lado Tío Esta está cerrada Su padre Vamos a ver En el pasillo No lo veo No lo veo En el pasillo Vale, vale, vale Vale, vale Sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Me, a ver Una taquilla Taquilla Venga, me meto en la taquilla Y... No, no, no No es buena idea No es buena idea Salte Salte, 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 sal, sal, sal No No lo oigo No lo veo Vale Ok Joder ¿Dónde huevos estoy ahora, tío? En el pasillo no lo veo No lo oigo Vale Vale Aquí ya he estado Joder Mierda ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Paga la luz Paga la luz Paga la luz No, 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 no Está aquí al ladito Está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado Lo sé, lo sé Lo sé que está aquí al lado Salte ¿Dónde narices está? Vale, quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo No sé No tengo ni huevos Ah, no, tengo narices A saber dónde estoy ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde narices estoy? Vale No Voy a salir Como me lo encuentre de morros Esto va a ser La hostia Mierda Estoy sin batería Sin batería Sin batería Vale, me he quedado sin batería En el cacharro Este la he jodido La he liado Parda Oeo Vale Uy, ya está, ya está Cagada, cagada, cagada Cagada, cagada No veo, no veo Vale Mierda Mierda Bueno Pues nada Hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado Tío, yo grito mucho En este juego, tío Yo, yo, yo No, no, no Estos no son Mis juegos Yo Yo no necesito juegos más tranquilos Más relajados En los que No grite como una nena Así que Ya me habéis visto jugar Ya me habéis visto aquí Pegar gritos Eh Ya os habréis reído bastante Así que Vamos a dejar este Case Animatronics Jason Gamer Esta Te la guardo No, es broma, broma Ha estado bien el juego Lo jugaré más Lo jugaré más Pero ya sin grabar Y sin Pegar gritos Para aquí los compis Madre mía Qué juego Madre mía Bueno Compañeros y compañeras Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga Un saludo ¡No!